Este hombre es CEO de una empresa que fabrica capas de plástico para eventos deportivos. Pero ante la expansión del coronavirus y su miedo a contagiarse, decidió crearse su propia carpa. Y así viajan los aviones. Fue algo que hizo mucho la atención a las azafatas, por lo cual le sacaron una foto. Y bueno, se creó esta metodología para evitar contagiarse de cualquier cosa y del coronavirus. Por supuesto, dicen que están viendo cosas totalmente extravagantes, como esta, que se crea su propia carpa para viajar. O sea, llega a la... llega así, se sienta y tiene su carpita. ¿Y cómo respirará? Claro, tiene como sus orificios para respirar, pero bueno. Ahí tiene bolsillo para que le pasen la comida. Para un hipocondríaco.